que tal bonito día nuevamente a todos los que nos ven y nos siguen aquí a través de veracruz en alerta bueno pues ahí un llamado a las autoridades de protección civil municipal de veracruz de bomberos un incendio de pastizal que está provocando problemas de visibilidad aquí a la entrada de la autopista a la entrada y la salida de la autopista veracruz córdoba estamos exactamente en el distribuidor veial de cabeza almeca aparentemente es un incendio aquí de pastizal que está pegado a lo que es la carpeta de rodamiento y el humo de repente agarra bastante fuerza y la verdad es que no se ve ahorita ya está un poquito menos pero pues ahí el llamado gracias a ustedes que nos reportan la verdad es que en estas fechas como cada año la verdad es que son constantes son diarios los incendios que se presentan en nuestra zona conurbada veracruz boca del río ya sabes se seca el pasto se seca el monte se seca la vegetación y luego pues cualquier mala quema de basura algún vidrio con el calor con el sol pues prende prende los pastizales le repetimos ahí es cerca prácticamente en la orilla la verdad es que va a seguir avanzando el fuego por lo que podemos observar entonces por ahí si nos escuchan los elementos de protección civil una unidad podría venirse a dar la vuelta por este lado porque de repente si se pone bastante intenso el humo y pues es la salida y entrada de vehículos de la autopista veracruz córdoba aquí en el distribuidor vial de cabeza almeca de repente bueno no se ve absolutamente nada ahorita pueden ver ahí que más o menos la visibilidad pero de repente agarra más fuerza el fuego y termina el humo por dejar prácticamente sin que se vea nada además de que hay un trailer ahí estacionado no no sale de malas no vea de repente ahí viene más humo de repente no se ve nada saludos a todos los que nos ven en otros municipios a cristal saludos a córdoba gracias incendio pastizales lo que les decíamos no que lamentablemente con este aumento de temperatura con los calores con el lo seco del ambiente bueno pues también viene que los pastizales que en los humedales que todo lo verde se vuelve se vuelve seco y con esto que bueno pues también vengan los incendios que normalmente cada año tenemos de hecho ya se presentó el de aquí atrás de las vegas aquí en esta zona ayer y anterior también hubo acá pero por la zona de detrás del bimbo de esta parte entonces pues bueno se van presentando y podemos ver que ya empieza el humo empieza a venirse hacia casi al distribuidor está sobre la orilla ahí para que pueda ser atendido por elementos de bomberos recordemos que el problema luego en otras ocasiones es que no hay acceso obviamente son pues parcelas barbechos pantanal humedales luego no se puede pasar pero miren de repente va a agarrar más fuerza ahí se va a entrar el humo y pues no falta alguna persona que pues se pone nerviosa obviamente saludos a todos gracias allí si ahí nos andamos hidratando gracias saludos a la hermana república de río medio de lomas de río medio a no río medio nada más perdón si de repente cuando llegamos estaba bastante intenso ahorita y abajo pero bueno pues si no lo controlan pues puede seguir consumiendo para acá no porque pues lo que les decíamos la maleza por toda esta parte se pone seca y pues una repasadita de agua y no le vendría mal bueno pues ahí está la información gracias a todos hidrátese como nos comentan aquí hidrátese es el distribuidor vial de cabeza almeca es la entrada de la autopista veracruz córdoba autopista veracruz córdoba de repente el humo viene bastante fuerte ahorita de repente pues de consume todo el monte todo el pastizal y de repente pues se ve más no se ve nada gracias a ella los vecinos de la 21 de la benemérita de la institucional de la cuatro veces heroica 21 de abril saludos saludos a todos gracias si hay que hay que traer agua en el coche en la bicicleta en el patín o donde usted se mueva hay que traer coche en la mochila hay que traer el agüita porque la verdad está muy fuerte el calor pues bueno cuídese mucho recuerde que va a haber todavía otros tres otros días dos días más de calor intenso ahorita salir es como la escena de terminator que sientes que todo el fuego se te viene encima es que no se puede apagar para los que nos preguntan veo aquí un comentario que nos dice que el día de ayer si estaba si la cosa es que son barbechos o son humedales y no hay acceso directo por ejemplo ahorita si lo podrían apagar porque está sobre la orilla entonces con el chorro de la manguera de los bomberos pues si llegaría no pero para adentro pues es humedales bantano no hay acceso no o sea no pueden hacer otra cosa es como cuando se incendia acá en tembladeras también pasa lo mismo que no pueden meterse directamente a combatirlo porque pues no hay como pues ahí está felicidades a todos los team calor deben de estar en sus días disfrutándolos a todos los team calor y para todos los team frío pues este suerte con pagar el recibo de energía eléctrica gracias ahí al reporte gracias gracias a ustedes saludos a gloria saludos a a lina gracias saludos a jorge es un incendio pasiva de repente agarra fuerza a ver ahí agarró fuerza ya y entonces ahorita todo el humo sobre la autopista y bueno pues ojalá y se den la vuelta por acá los bomberos saludos jorge a tu ex pues bueno ahí está la información cuídese mucho hidrátese seguimos informándole seguimos en el recorrido ahí ya sabe y y y y y y